La reciente separación de Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar, y es que justamente Gerard Piqué no se ha comportado de la mejor manera. Luego de mantenerse entre fiesta y fiesta y acompañado de diversas mujeres, todo indica entonces que esto no ha sido para nada del agrado de la famosa cantante colombiana, razón por la cual ha tomado acciones en contra del padre de sus hijos. Y es que luego de que Gerard Piqué fuese visto recientemente en Estocolmo acompañado de una guapa mujer, todo indica entonces que la cantante colombiana no se encuentra nada feliz, y justamente ha decidido tomar acciones de evitar el ingreso de Gerard Piqué a la casa que justamente compartían en Barcelona. El incidente sucedió hace pocos días cuando Gerard Piqué arribó a la casa de Shakira para buscar a sus hijos para llevarlos al colegio. Sin embargo, para sorpresa del jugador del Barcelona, al tocar a la puerta de la casa no recibió ningún tipo de respuesta, por lo que procedió a utilizar su teléfono celular e intentar comunicarse a través de algunos mensajes. Sin embargo, por lo que se puede apreciar en el video, todo indica que tampoco recibió ningún tipo de respuesta, por lo que decidió marcharse del lugar. No obstante, segundos después, vimos entonces como la cantante colombiana estuvo saliendo en su vehículo desde la casa para llevar a sus hijos al colegio. Pero al ver que Gerard Piqué regresaba al hogar, justamente le indicó a sus hijos que se bajaran del vehículo y se fueran con su padre, mismo que terminó llevando a sus hijos al colegio como era su plan inicial. Sin embargo, todo parece indicar que Gerard Piqué no tiene ningún tipo de acceso al hogar que en algún momento compartió con Shakira, y muchos aseguran que se trataría de un pase de factura por parte de la colombiana por las malas actitudes que ha tenido el jugador recientemente. Otra de las visitas indeseadas que estuvo recibiendo Shakira en su hogar fue la del abogado de Gerard Piqué, quien procedió a entregarle una carta al asistente de Shakira y también una juramentación por parte del escritorio jurídico del deportista. Y es que tal parece que ahora es que viene la parte complicada en esta separación, pues justamente tocarían el tema de la custodia de sus hijos, Sasha y Milan. Y entre tanto movimiento que se vive en la casa de Shakira, también se pudo apreciar que se encontraba un vehículo de limpieza, eliminando los mensajes que recientemente le dejó un fanático en la puerta de su hogar. Recordemos que fue el pasado mes de junio cuando comenzó todo este escándalo mediático de la separación de Shakira y Piqué, y que justamente ha estado rodeado de una supuesta infidelidad por parte del jugador del Barcelona. Sin embargo, existe otra versión que habla de un aparente desgaste de esta relación. Lo cierto del caso es que hasta el momento ellos simplemente emitieron un comunicado donde pedían respeto a su privacidad y no daban mayor explicación. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que Shakira está actuando de la mejor manera al comportarse de esta forma con Gerard Piqué y evitarle el ingreso al hogar que en algún momento compartieron junto a sus hijos. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.